Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Joseline. Nombre femenino de origen anglosajón. El significado de Joseline es, justa en sus juicios. El amor para Joseline es una mujer dominante por naturaleza, por lo que su pareja necesitará tener un temperamento fuerte para comprender cada una de las decisiones de ella pero también son muy amorosas. En el caso del trabajo tienden a desempeñarse muy bien en los laboratorios por ejemplo como genetista, química-fármaco-bióloga, física nuclear, entre otras profesiones de análisis. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.